Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa Perla Nieto presente y bueno esta mañana nos encontramos en Five Home Elements with con Oscar, bienvenido nuestro ingeniero experto en materia, la verdad estoy impresionada el calorón que hace Oscar, la gente está llamando, hemos tenido una excelente respuesta, ¿por qué podemos tener un ahorro significativo en el recibo de nuestra luz? Háblame de ella. Sí, pues mira, la última vez platicamos del Spray Foam, lo hablamos de una manera generalizada, los beneficios que otorga tu casa, pero a raíz de eso, las llamadas que hemos recibido son con preguntas ya más específicas, sí, porque la persona ya está pensando en cómo lo va a implementar en su casa. Entonces, este, las tres preguntas principales que nos están haciendo es, uno, ¿por cuánto tiempo dura el Spray Foam? El Spray Foam, sí, dura por 60 años. Excelente. Entonces, es bastante prolongado el beneficio que vas a tener en tu casa. Una inversión para toda tu vida prácticamente. Así es, totalmente. La segunda pregunta, que si se pueden insolar las paredes de la casa, sí, se pueden insolar, obviamente, va al ras del, del, del barrote que lleva por dentro, sí, pero sí va insolado y luego por encima ya lleva su pared de diseño para la casa. Y la tercera pregunta importante que nos están haciendo es, las casas cuando están elevadas, que tienen un espacio abajo, que están elevadas con vigas o con barrotes, piedra o cemento, etcétera, tráilas. Si se pueden insolar por la parte de abajo, sí. ¿Cuál es el problema de una casa que esté elevada? Que el agua que nos llueve, sí, se mete en la tierra y cuando se calienta de más la tierra se evapora y se empiezan a pudrir las casas por abajo, sí, y es cuando empiezan la filtración de aire. Filtración de aire caliente hacia adentro o el escape del aire frío, del esfuerzo que está haciendo tu aire central por enfriar tu casa, rinde menos. Y prácticamente, Oscar, me impresiona porque no solamente hacemos eso, sino también en los pisos. Fíjate que me ha tocado casos de personas que han perdido completamente su mobile home, pérdida total por tanta humedad y es un detallito tan pequeñito que se puede hacer económico. Así es, si te puedes ahorrar bastante dinero y darle mucha más vida a tu trailer o a tu mobile home, según lo que tengas, sí, únicamente haciendo eso y aparte la hermetizas. ¿Tiene algún costo? Háblame de ello, la asesoría, porque la verdad, gracias a estos ejemplos prácticos, me gustaría que entraras en materia y nos explicaras cómo fue que hiciste esto, cómo cambió la temperatura, háblame de ello. Pues sí, mira, una, no tiene costo, nos pueden marcar, vamos a la casa y les ofrecemos la cotización sin costo, sí, si ellos quieren pagar cash, se puede hacer cash, si no tienen la oportunidad de hacerlo en el momento y prefieren usar un financiamiento, sí, hay siete o ocho financieras afiliadas al programa que les pueden ayudar a calificar. Sí, y cómo funciona, lo que funciona, lo que hace esto es que se pega en la pared, sí, no se puede quitar, es muy difícil de que lo quites, es muy duro, no cuando lo pones, cuando lo pones parece pintura y después va engrandeciendo su tamaño, sí, para dar las pulgadas que necesita, este, no es lo mismo en el techo, que es donde está más directamente el sol, se utilizan más pulgadas de spray foam que en las paredes, que es mucho más corto o menos necesidad, sí, pero lo que va a hacer es que esto es como lo que tienen las hieleras, que ya se los había explicado, y lo que se hace, se le llama así, efecto hielera, que lo que está haciendo es que hasta aquí llega el calor, o hasta aquí llega el frío, según lo que sea, sí, y se queda de aquí para afuera, y lo que está adentro o por debajo, se queda fresco o a la temperatura ambiente que necesitas. Todos los climas extremos aquí se controlan otra vez. Ahí se controla, así es. Sabes que, mil gracias, la información está apareciendo en pantalla, también tenías otro ejemplo, pusiste un termómetro, como subió la temperatura, háblame de ello, cómo fue que... Sí, lo que pasa es que al momento de poner, esta simula una casa que no tiene spray foam, sí, entonces obviamente es mucho más delgado la capa, se puede ver a simple vista, sí, entonces obviamente, si esta la caliento yo, con el sol, o con un foco directo, la temperatura que sube es muchísima aquí adentro, sí, y después tú, en tu casa, lo que haces es ponerla así, y mantener la temperatura adentro, porque tienes una insulación vieja en la parte de abajo, esa insulación no permite que pase hacia abajo, hacia la casa, pero hace que se quede todo el calor en el ático, lo que hace que sea más caliente por más tiempo la casa. Y en los climas súper extremos, pues bueno, aumenta el costo de la energía solar. Sí, porque o tienes muy frío el o muy caliente, y el que está haciendo el esfuerzo es el aire central por mantener a una temperatura que consideras adecuada para tu casa. Excelente, también me gustaría que nos hablaras de todos tus programas, porque Five Home Elements no solamente abarca esto, me gustaría brevemente que nos hablaras de todos tus programas, para que si no calificas para uno, puedes calificar para otro. Casi siempre cuando estamos en la casa, si llegamos por la necesidad primordial, sí, que viene siendo este caso, por ejemplo, Spray Foam, que son las llamadas que estamos recibiendo, que esto va dentro de Home Improvement, de los programas para Home Improvement. Excelente. Sí, pero vemos lo que es techo, lo que vemos es Spray Foam, lo que vemos los AC Units, que son los aires centrales, y los Mini Split, que es lo que mucha gente está buscando ahorita porque tiene muy bajo costo y te ayuda a cubrir tus necesidades reales. Excelente. Sí, pero también revisamos que esto impacta en la energía, en el elemento de energía, pero también revisamos lo de la tierra, que es el programa que te ayuda a disminuir el pago de taxas de la casa, sí, revisamos también lo del agua, que es porque todos aquí tenemos agua reciclada, sí, y hay algo que hacer al respecto para no estar agarrando esos químicos y ese exceso de restos biológicos que trae nuestra agua, y tenemos también para las personas lo que vienen siendo los programas para seguros médicos. Excelente. Sí, si tú estás pagando tu seguro médico por medio de los que le llaman como Obamacare, ya sea Ambere, Blue Cross, Friday o Monday, nosotros podemos ayudarte a revisar si la cotización o el pago que estás teniendo está correctamente bien aplicado, si los créditos para que sea el pago justo que debes de pagar. Excelente. La verdad es que si no calificas o aplicas para uno, la verdad, podemos encontrar una solución. Me impresiona porque Five Home Elements tiene las soluciones para todas las necesidades. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos. Vamos a una pausa. No se despeguen. Continuamos con más. Hacienda Ford lo tiene. El nuevo Ford F-150, hoy en Hacienda Ford. Con sus diferentes presentaciones como portón automático, bocinas de sonido V&O, un motor poderoso con generador integrado que acciona prácticamente todo y la troca perfecta para los trabajos más duros. Ford Truck Month, triunfo de ingenio y fuerza, inventario limitado, ven y sepáralo ya. Hacienda Ford lo tiene. El fuego de la presencia de Dios en la sinagoga, iglesia de todas las naciones, se ha extendido por todos los rincones del mundo, llevando salvación a las almas mediante milagros, señales y maravillas. Como antorcha, la pastora Evelyn Yosua está llevando el fuego del Espíritu Santo a las naciones. Cuando Dios se mueve, el poder se mueve. Y ahora, el poder de Dios está a punto de moverse a la nación de España para impactar el país y el mundo a través de la pastora Evelyn Yosua. Prepárate para atrapar el fuego del Espíritu Santo. Ven y experimenta a Dios en una nueva dimensión. En la cruzada en España con la pastora Evelyn Yosua. 28 y 29 de abril del 2023, cruzada en España con la pastora Evelyn Yosua. Pabellón Fernando Martín, Fuenlabrada, Madrid, España. Entrada gratuita. Las bendiciones de Dios te esperan. Regístrate en www.evelinyosuaspain.com En Traditions Furniture and Home Decor te ofrecemos un alto diseño, elegancia, belleza y los mejores precios con diseños exclusivos de acuerdo a tus necesidades. Recibe el año con grandes ahorros y más por tu reembolso en Traditions Furniture and Home Decor. Visítanos en el 300 Sur Main Street en McAllen. Porque en Traditions Furniture and Home Decor, yo quiero comprar. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presenta. Bueno, esta mañana nos encontramos en la casa de Ramón. Bienvenido Ramón. A sus órdenes. Qué bueno que huyeme. Gracias por tenernos la confianza, abrirnos la puerta de tu casa, de tu hogar, pero sobre todo estoy muy agradecida por la confianza que nos has tenido y me gustaría que nos hablaras tantito cómo estaba tu salud desde que te conocí. ¿Cómo ha estado tu salud? Mira, José, en ratos muy mal y en ratos regular. Ahora me he sentido un poco mejor. ¿Cómo has sentido ahora que empezaste a tomar el agua alcalina? Sabemos que un día sí y un día no te hacen el diálisis y también una radioterapia o quimioterapia líquida. Pero cuéntame cómo ha sido el cambio, cómo ha sido el proceso antes del agua y luego después del agua. No, antes del agua yo era... Pues son devastadoras esas terapias porque ya llega uno muy, muy cansado y casi con ganas nada más de dormir. Y ahora no. Y ahora me siento bien. Me dan ganas de bañarme, de tomar un refresco que hemos hecho ahora. Este, refrescos de frutas. ¿Con el agua alcalina? Sí, claro. Ya me tomo de otra. Ay, qué bueno. Me para el café, me para... Ay, qué bueno. ¿Y has sentido el cambio en tu salud? ¿Te has sentido más fuerte? ¿Qué has sentido? Pues me he sentido un poco con más ánimo. Yo creo que poco a poco vas a sentir uno mejor, ¿verdad? Y tienes bien poquito. Apenas tienes una semana con el sistema. Y bueno, a toda nuestra audiencia, una vez más pedirles que me permitan hacerle una evaluación. Es completamente gratis de este sistema Fioronix, que lo hizo la NASA. Y bueno, el teléfono, la información aparece en pantalla y sabemos que personas como Ramón, sobre todo aquí en el Valle de Río Grande, Ramón, muchas personas, del 100% al 90% tienen problemas de diálisis por los sólidos, el T-10, que es altísimo. Por los sólidos que tiene el agua. Gracias. Gracias por confirmar. Te lo agradezco. Y gracias por tu confianza. Al contrario, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, no se despeguen. Continuemos con más. Hacienda Ford lo tiene. El nuevo Ford F-150, hoy en Hacienda Ford. Con sus diferentes presentaciones como portón automático, bocinas de sonido V&O, un motor poderoso con generador integrado que acciona prácticamente todo y la troca perfecta para los trabajos más duros. Ford Truck Month, triunfo de ingenio y fuerza. Inventario limitado, ven y sepáralo ya. Hacienda Ford lo tiene. En Traditions Furniture and Home Decor te ofrecemos un alto diseño, elegancia, belleza y los mejores precios con diseños exclusivos de acuerdo a tus necesidades. Recibe el año con grandes ahorros y más por tu reembolso en Traditions Furniture and Home Decor. Visítanos en el 300 Sur Main Street en McAllen porque en Traditions Furniture and Home Decor yo quiero comprar. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presenta y aquí nos encontramos en víctimas del crimen sobre todo en este mes de abril que es el mes en contra del abuso de los niños. Nos encontramos con Jessica, bienvenida Jessica. Gracias. Gracias a ti impresionada por tu servicio, por tu trabajo, por tu dedicación. Me gustaría que me hablaras de este magno evento que vamos a tener, que estamos invitando a toda nuestra audiencia que ha sido víctima de un crimen y que no sabe que hay un lugar donde puede ser no solamente escuchado sino también protegido. Bienvenida. Gracias. Este, invitamos a toda la comunidad que nos acompañe este miércoles, abril 26 a las 9.15 en el Parque Josefa García aquí en Alton. Esta caminata es para crear conciencia de los derechos de las víctimas. Sabemos que aparte también hacen otros eventos, cubren muchas áreas, ¿verdad? A los jóvenes, a los ancianos, a las madres solteras. Y me gustaría en específico que me hablaras ¿cuál es el protocolo? Yo si tengo un, soy abusada o estoy en medio de un crimen o he sufrido abuso por un criminal, ¿qué es el primer paso que yo tengo que hacer para no ponerme nerviosa y para no peligrar mi vida? Primero que nada, pues salir a hablar a la policía, hacer el reporte, agarrar una orden de protección. Excelente. Vienen aquí con nosotros, aquí ayudamos a referirlos a la fiscalía para la orden de protección. Dependiendo de cada caso, como cada caso es diferente, vemos qué es lo que necesitan. Si necesitan consejería, lo referimos para consejería. Si son niños, tenemos una consejería que trabaja con nosotros y hasta va y les da consejería hasta su casa por si no tienen un transporte. Ese no es un problema. Pueden recibir la consejería en su casa o van a la escuela. Excelente. Mira, ahora que es el mes del abuso para proteger a los niños, me gustaría que les dieras a los papis, a las mamis, padres de familia, algún tip donde ellos puedan detectar a temprana, a temporada, que su hijo está pasando por un acoso, no solamente sexual o por un abuso, que es la primer cosa que yo como madre o padre tengo que detectar en mi hijo. Ver cómo el comportamiento, ver las señales de cómo no quiere ir a la escuela, por qué se pone nervioso, está tímido, está llorando, no quiere platicar, se esconde, tiene miedo, tiene miedo. Como dije, no quiere ir a la escuela, no tiene amiguitos, por qué no tiene amiguitos, qué es lo que está pasando, o sea, lo están bullying, o alguien lo está golpeando físicamente, amenazando, todos esos señales hay que ver en los niños. Será el 26 de abril, comenzaremos ahí como en el Josefa Park, es Josefa García, es el parque nuevo que está aquí ubicado en Alton, y comenzaremos a las 9.15 de la mañana. ¿Y termina? Terminaría aproximadamente como 10 y media, más tarde a 11. Excelente, y esto es para toda nuestra audiencia, no tiene que ver edad, no tiene que ver religión, no tiene que ver ningún protocolo, simplemente que tú vengas y alces tu voz, y el caminar, hacer esta caminata con las víctimas del crimen, es ponernos de acuerdo, alzar la voz, y como te digo nuevamente, no importa si tú no tienes documentos, residencia, ciudadanía, tú tienes un derecho, tienes una voz, que aquí se va a escuchar. Vamos a una pausa, mil gracias Jessica. No se despeguen, la información está apareciendo aquí en pantalla, llamen ya, continuamos con más. Encontrar tu Ford ideal no debería ser algo difícil, por eso es que aquí en Hacienda Ford, hacemos el proceso fácil y simple de seguir. Nuestro objetivo es ofrecerte una manera conveniente de construir tu Ford, porque no hay razón para que te conformes con menos. Para comenzar tu pedido personalizado, visita www.haciendaford.com. En la esquina superior izquierda, vas a encontrar el botón de Hablamos Español. Haz clic sobre él. Una vez en la nueva página, dirígete hacia la parte de abajo y presiona la tecla de Orden Personalizada. Esto te llevará a la página de Diseñar mi Ford. Allí podrás escoger el modelo que prefieras y comenzar tu personalización. Tendrás la opción de escoger entre diferentes colores, dimensiones y paquetes, entre otras cosas. Ya después de haber terminado tu vehículo, puedes presionar el botón de Crea tu pedido personalizado. Y ya estará todo listo para que puedas llenar los espacios con tu información. Nuestros consultores de venta se harán cargo de contactarte para mantenerte informado y dejarte saber cuando el vehículo esté listo para ser recogido. ¡Hacienda Ford lo tiene! El nuevo Ford F-150, hoy en Hacienda Ford. Con sus diferentes presentaciones como portón automático, bocinas de sonido V&O, un motor poderoso con generador integrado que acciona prácticamente todo y la troca perfecta para los trabajos más duros. Ford Truck Month, triunfo de ingenio y fuerza. Inventario limitado, ven y sepáralo ya. ¡Hacienda Ford lo tiene! En Traditions Furniture & Home Decor, te ofrecemos un alto diseño, elegancia, belleza y los mejores precios con diseños exclusivos de acuerdo a tus necesidades. Recibe el año con grandes ahorros y más por tu reembolso en Traditions Furniture & Home Decor. Visítanos en el 300 Sur Main Street en McAllen, porque en Traditions Furniture & Home Decor, ¡yo quiero comprar! Muy buenos días a toda nuestra audiencia, celebrando el 10 de mayo, celebrando a las mamis, bienvenido a este tu programa, Perla Nieto presenta, nos encontramos con el mariachi oro y plata, con la primera voz nuestra amiga, Gris, bienvenida Gris. Gracias por invitarnos a todos. Gracias a ustedes por este homenaje a las mamis, que estoy impresionada, la verdad, la primera voz aquí en el Valle del Río Grande, hay que reconocerlo y queremos que nos hables todos los eventos que tú cubres y todo lo que ustedes hacen, bienvenida. Gracias, primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Este es el mes que tenemos más trabajo, abril y luego mayo con el Día de las Madres. El número va a salir en la pantalla, se los encargo para que vayan separando su serenata, ya que nos vamos a ocupar mucho. Tenemos varios eventos cada fin de semana, lo que son quinceñeras, bodas, bautizos, divorcios, de todo un poquito. Gracias a Dios, bienvenecidos con trabajo. Así que llámen, la información está apareciendo en pantalla, yo las voy a dejar que se deleiten, la verdad es que queremos darle este homenaje a las mamis, Gris, ¿por qué? Porque es una mujer que se tiene que reconocer hoy, mañana y siempre, el amor de una madre es el amor que se asemeja al amor de Dios, así que estamos profundamente agradecidos. Esto es para ustedes, mamis, disfrútenlo, vamos a una pausa, no se despeguen, continuamos con más. Necesitado te encuentro, señor, señor, por mi bien, yo quiero saber lo que debo ser, un día a la vez, 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 Dios mío, es lo que he vivido de ti, un día a la vez, Hacienda Ford lo tiene, el nuevo Ford F-150, hoy en Hacienda Ford, con sus diferentes presentaciones como portón automático, bocinas de sonido V&O, un motor poderoso con generador integrado que acciona prácticamente todo, y la troca perfecta para los trabajos más duros, Ford Truck Month, triunfo de ingenio y fuerza, inventario limitado, ven y sepáralo ya, Hacienda Ford lo tiene. En Traditions Furniture and Home Decor, te ofrecemos un alto diseño, elegancia, belleza, y los mejores precios con diseños exclusivos, de acuerdo a tus necesidades. Recibe el año con grandes ahorros, y más por tu reembolso, en Traditions Furniture and Home Decor. Visítanos en el 300 Sur Main Street en McAllen, porque en Traditions Furniture and Home Decor, yo quiero comprar. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa, Perla Nieto presenta, bienvenido, juega en el nuestro nuevo horario. Amén. 12 años esperamos por la promesa, así que damos gracias al Dios que vive y reina, y por eso es que hoy te quiero hablar de la palabra, el poder que ejerce el decreto, el poder que ejerce la palabra. Lo que tú hoy estás hablando, dice la Biblia, hablaré palabras de vida y no de muerte, salud y no de enfermedad, de bendición y no de maldición. Tienes que creer que en tu boca hay un milagro, porque sucedió en el Génesis, en el principio, en la creación, dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. No importa qué vacío haya en tu vida, no importa qué desorden haya en tu familia, en tus circunstancias, en tus finanzas, pero dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hoy, ese mismo Espíritu se está moviendo en tu circunstancia. Solamente tienes que hacer una cosa, y la cosa es decir, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Tienes que decir, tienes que crear a existencia, tienes que llamar las cosas por su nombre, y llamó Dios la luz al día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana día. Luego dijo, nuevamente dijo, todo el libro de Génesis, el capítulo 1 hasta el 2, simplemente habló, decretó, dijo, le dio nombre, lo trajo a existencia, lo materializó, llamó, expandió, declaró expansión, volvió a decir, le dio un nombre, eso es el poder del decreto, y llamó Dios la expansión, cielos, y fue tarde y la mañana, día a día, segundo, y dijo otra vez, juntamente, júntense las aguas, que están debajo de los cielos, y en un lugar, y líbrese todo lugar seco. Quiero decirte que, hoy cada circunstancia, que tú estás viviendo, de enfermedad, de muerte, de destrucción, de escasez, de duda, de incredulidades, es por lo que tú has dicho, lo has dicho, y el poder de la palabra, se ejerce, a un consciente, o inconsciente, esta es tú. Yo te voy a decir una cosa, las palabras, vida o muerte, dice, hay un pasaje, en la Biblia, dice, de tu boca, o salen palabras de vida, o salen palabras de muerte, y el que ama esas palabras, comerá el fruto de palabras, o sea, de muerte o de vida, de una manera u otra, y tú sabías que ahora, que las palabras pasan de una generación a otra generación, ¿sabías tú eso? Tú sabías que tu tatarabuelito, podía decir las mismas palabras, positivas o negativas, y eso pasaba de una generación, y de la manera que percibía, la generación que escuchaba, transmite a la siguiente generación, hay palabras perpetuas, que a veces uno tiene que destruir, negativas, que se convierten en maldiciones generacionales, maldiciones, maldecir, maldiciones, a veces no entendemos, no tenemos la idea de lo que es maldecir, o sea, decir mal, pero también hay bendiciones, bien decir, hay maldecir, y hay bien decir, y esta es la tarea que te vamos a dejar, esta semana, el libro de Jeremías 23, 29 a 32, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, por tanto aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, hoy tienes que empezar, a romper, esas palabras, inclusive de palabras de profecías falsas, palabras de maldición, palabras de tus ancestros, palabras, decretos, como te decretaron, como te apodaron, como te maldijeron, hoy, esta semana, quiero que hagas un análisis, de cada palabra de maldición, de enfermedad, de muerte, de destrucción, que se ha hablado sobre tu vida, y ejerce la palabra como martillo, que tiene poder, para destruir la piedra, pulverizar, destruir tu circunstancia, de muerte, de enfermedad, de pobreza, de divorcio, de maldición generacional, como se llame, hoy, tienes que declarar, la verdad, la verdad, Jesús es la verdad, no te despegues, vamos a una pausa, continuamos con más, y nos vemos en el próximo video,